En un hermoso día soleado de mayo estamos frente a la biblioteca pública de Nueva York donde hay una exposición de Walt Whitman, mi amado Walt Whitman así que vamos a verla, como dice él, somos seres llenos de pasión y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video Bueno, una exhibición bastante completa donde vemos sus libros Lib of Grass es el más famoso de él Es emocionante porque son versores muy muy antiguas, algunas firmadas por él, también hay cartas que él escribía y todo cronológicamente con muchos aspectos sobre este escritor que nosotros también, los cinéfilos que siempre hablamos de cine, recordaremos sus palabras Así que gracias a Robin Williams, editando en la Sociedad de los Cuentas Muertos, uno de sus textos, fue Capitán, mi Capitán Así que para las nuevas generaciones, tal vez por esa película lo van a conocer Es una muestra que no es permanente, así que los que están ahora en Nueva York que pasen a visitarla porque constantemente cambian de autores y justo tuve la suerte de encontrar con Walt Whitman, así que muy emocionada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!